El Evangelio de San Mateo Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 28 En aquel tiempo, los once discípulos se fueron a Galilea y subieron al monte en el que Jesús los había citado. Al ver a Jesús, se postraron, aunque algunos titubeaban. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo, Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándolas a cumplir todo cuanto yo les he mandado. Y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús El Padre todo lo ha creado, el Hijo todo lo ha redimido y el Espíritu Santo todo lo ha iluminado y todo lo ha fortalecido. La Santísima Trinidad es para los cristianos Jesús, el ejemplo, el llamado, el Dios que nos da la vida. Y hoy Jesús nos da definitivamente una línea inmensa. Nos llama a qué? A continuar su misma misión. Vayan y enseñen y bauticen. Y Jesús precisamente enseñó, bautizó, hizo signos de cercanía, de salvación. Pero hay algo muy importante porque Jesús termina el Evangelio diciendo Y yo estaré con ustedes todos los días. Hoy entonces, fiesta de la Santísima Trinidad Somos llamados a tener una misión Pero también a llevarla adelante Y a cumplirla con amor, con pasión, con valentía Sabiendo que el Señor está siempre con nosotros Nos bendiga el Señor desde su santa trinidad En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén ¡Gracias! ¡Gracias!